Yo la estaba viendo acá en un video a Azul, vamos a escuchar un pedacito del audio. Vamos a escuchar un pedacito del audio. Tenemos que agradecer a Gustavo Ardito que tanto está trabajando. Trabajó para que el festival trabaje por este festival. A ver, vamos a escuchar unos segunditos de Azul acá en este audio. Hola, me llamo de Aleta. Quiero invitarlos a todos a vestigar de Tandil. Esa es la voz de Azul. Ay, mi amor, qué bonita. Es muy dulce. Tiene esta cosa mágica que tienen los niños y que yo me pongo en tu lugar como mamá, debes ser tremendo porque más de una vez dirás por qué no me pasa esto a mí, ¿no? Sí, muchas veces. Pero, ¿cómo enseñan? Sí, me enseñó mucho. Me enseña a tener fe, me enseña que un problema chiquito no significa nada. Me enseña a seguir. La voz que están escuchando es de Carolina Rieta, la mamá de Azul. Ahora vamos a hablar del festival. Pero, ¿cómo, a ver, todo este tiempo vos trabajás, tenés familia que te ayuda? Porque tanto tiempo en Buenos Aires, por más que el Garraham es un hospital público y ahí la atención es gratuita, pero uno tiene que mantenerse. ¿Cómo es tu vida en ese sentido, Carolina? Nosotras cuando estuvimos en Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social nos cubría el alojamiento, un hotel, y nos daba una tarjeta todas las semanas para los alimentos. Después, bueno, yo tengo la pensión de Azul. Correcto. Y mi mamá es jubilada, ella me ayuda un montón en todo. ¿Tiene otros hermanitos Azul? No, es la única. Es la única. Sí. Y bueno, yo ahora actualmente estoy trabajando. ¿Qué haces? Limpieza. Limpieza de casas. De casas, sí, o si no, niñera, lo que me salga. Correcto. También estoy terminando el secundario, que quiero estudiar algo. Tengo una pregunta, no porque esto sea mejor o peor, pero ¿tenés algún plan, alguna ayuda económica, social, más allá de la enfermedad de Azul? No, solamente me dan 2.700 pesos para el alquiler, pero pago 7.500. ¿Eso es ayuda del municipio? Sí. Del municipio. Es la única ayuda, no tenés ningún plan nacional, ningún plan, nada. No, la pensión solamente. No, estas cosas que nos dan para hablar y para pensar sobre todo lo que hemos visto en estos días. Ahora hay que volver al Garrahan. Sí, ahora vuelvo en diciembre, volvemos. Tienen que hacerle estudios nuevamente, porque el estudio de control de su enfermedad se hace cada 3 meses, porque ella tiene mucho más posibilidad de que le vuelva la enfermedad, porque como hizo recaída, puede volver a hacerla más rápido. ¿Y le van a reconstruir su vejiga? Ella orina por la pancita, tiene una vesicotomía, y le van a hacer tipo como un recipiente, como se dio, como una vejiga, con intestino de ella. O sea, una operación enorme. Muy grande. Muy grande. ¿Qué va a hacer cuándo? En principio. El 17 de abril, ya está confirmado. Nosotros pensábamos que iba a ser en diciembre, porque sacábamos la cuenta, pero el urológo decidió esperar un poquito más, que ella disfrute sus vacaciones, tranquila, porque la cirugía, aparte de que es muy grande y complicada, tiene que estar una semana y media internada, y después tiene que estar un mes entubada y con sondas puestas, una panza, que sea ese tipo como una cesárea o algo así, tipo un corte de una cesárea es lo que le hacen. Se necesita, o sea, es horrible hablar, estamos hablando de salud, de amor, de vida, pero el dinero se necesita. Sí, además que... Tienes que viajar, tienes que estar allá, hay muchos gastos. Además que ya el Ministerio de Desarrollo Social no está cubriendo alojamiento. Ah, no está cubriendo ahora. ¿Por qué? Lo sacaron, sacaron la ayuda. Por lo tanto, este festival te va a ayudar a vos para alojarte en Buenos Aires el tiempo que sea necesario. Sí, a nosotros, si nos queremos quedar en el hotel, son 800 pesos por día, saqué la cuenta en un mes, necesitamos 24.800 pesos, y si no, yo tengo buena la casa de mis tíos en a Villaneda, lo que pasa que... Está medio lejos del garra. Claro, estoy muy lejos y además que, bueno, cuando ella esté operada necesita tranquilidad, necesita su espacio limpio. Claro, aséptico. El festival Todos por Azul va a ser el domingo 9 de diciembre a las 19 en la Sociedad de Fomento del Barrio Parque La Movediza. Entre algunos, entre otros, van a actuar Nelson John, Nicolás Olivera, Enoch Girado, Grupo La Cañada, Franco Ferrer, Marco Ferreira y el ballet de la Peña El Cielito. Entre otros, porque seguro que se van a ir sumando un montón, repetimos, en la Sociedad de Fomento del Barrio Parque La Movediza, esto es Calle Vela, Esquina Saldívar, en el Barrio Maggiore. Sí, y mientras hablábamos pensaba seguramente mucha gente que a lo mejor no puede ir, pero quiere acercar su donación en dinero, a lo mejor, no sé, conocen a alguien en un hotel y que te pueda dar una habitación para que vos puedas estar allá. Afortunadamente nos ve y nos escucha mucha gente que tiene contactos, que puede saber de alguien, que todo viene bien, toda ayuda viene bien. Sí, yo quiero agradecerle a todos los que están colaborando, además de que están comprando entradas, también están colaborando con pañales que le compran a su... ¿Qué pañales? XXG, sí, porque ella usa un pañal en la panza y uno normal, porque con morina por la panza necesita dos cada vez que la cambias. Sí, entonces, bueno, a toda esa gente le agradezco, a todos los que me dan un espacio para contar un poquito de la historia de Azul. ¿Tenés algún teléfono de contacto, Carolina, que te puedan contactar? ¿Querés decirlo al aire? Sí, 11-26-92-88-01. Bien, es un teléfono de Buenos Aires, pero es celular. Sí, es celular. Te contactan por WhatsApp, ahí. Bien, ahora nosotros lo vamos a reiterar y en la medida que lo pidan lo vamos a mencionar nuevamente. Sí, porque mientras hablamos, bueno, pañales, esto de un alojamiento, dinero, porque, claro, cuando vos te vas, esas casas que limpias y ese dinero que vos recibís por trabajar no te podés... Lo pierdo, no te podés, no es que vos pedís licencia... No, porque no estoy en blanco. Claro. Son trabajos que me salen por hoy. Es todo un tema. Acá ya están preguntando dónde se compran las entradas. Bueno, vos tenés datos ahí de dónde se compran las entradas. Sí. 70 pesos la entrada para el festival. ¿Dónde se compran las entradas? ¿Hay varios lugares? Sí. Puntos de venta. A ver. Supermercado Sigú en Quintana y Lavalle. Bien. Supermercado Disfruta en Quintana 1130. Polirubro M&N en Lungri, Esquina Navarra. Bien. Ahí están algunos de los lugares. Y acá vamos a reiterar lo que se necesita. Pañales XXG, algodón, óleo calcario, toallitas húmedas. Y para colaborar, bueno, con Azularrieta lo pueden traer al supermercado Disfruta en Quintana 1130, en horario de supermercado, Quintana 1130, además de comprar las entradas en el lugar donde recién Carolina nos contaba. ¿Qué le gusta hacer, Azul? ¿Con qué disfruta? ¿Qué, digo, además de comer manzanas cuando puede, pobre? Y cantar. Sí, le gusta cantar, le gusta bailar. ¿No se estará viendo? Ay, no sabemos. Bueno, por ahí puede venir a visitar. ¿Qué otra cosa le gusta? ¿Qué, qué, jugar, le gusta jugar con muñeca? Sí, le gusta pintar. ¿Le gusta pintar? Sí. Ajá. Le gusta bailar, le gusta ir al jardín. Es muy dada con la gente. Ella le encanta charlar, te cuenta a todos. Mi amor. Es como muy abierta en ese sentido. Sí, sí. Y esto le ha forjado una personalidad muy... Y hace poquito le dejaron tener una mascota. ¿Ah, sí? Que dice que es el hijo. Es un perrito y se llama Tommy. Y le encanta jugar con él, con sus vecinas. Estaba pensando, mientras escuchaba a Carolina, Carolina Rieta, la mamá de Azul, cómo su vida, a todos nos cambia la vida cuando nace un hijo. Ahora, a vos te cambió definitivamente peleándola, luchándola, desde tu trabajo, desde condición de madre. ¿Qué edad tenés? 23. 23 años. 23 años. Sí. Peleándola por Azul como para, bueno, que pueda tener todo lo necesario para pelearla. Su primer cáncer allí cuando tenía un año, más o menos, y ahora nuevamente... Cinco meses. Cinco meses. A los cinco meses arrancó. Cinco meses. A los cinco meses. El festival fue alrededor del año. Cinco meses. La ha peleado desde que nació, por eso, esta personalidad de que no se rinde, no se entrega. Y creo que esa fe que vos decís que cuando entra el Garrahan le agradece a la Virgen, es lo que la moviliza a seguir. Sí, ella dice que Dios la curó. Dios la curó. Sí. Yo quiero escucharla de vuelta, Azul. Dale. ¿Eh? Dale. Dando un beso grande a todos. ¿Eh? A todos. Yo voy a reiterar el celular de Carolina para los que quieran contactarse, ya sea por la compra de entradas. Bueno, vayan directamente por la compra de entradas si quieren. Hay varias direcciones, pero ahí en el supermercado de Quintana 1130 van a tener... Ahí Ardito tiene toda la información. Pero el celular para comunicarse con Carolina es 011-26-94-8801. Repito, 011-26-92-8801. Pueden llamar, es un número de Buenos Aires, pero obviamente está acá en Tandil. O pueden contactarse con Carolina vía WhatsApp. Bueno, Carolina que además está, cuando puede estar acá, trabaja, trabaja limpiando casas. Y cuando tiene que acompañarla, Azul, tiene que dejar ese trabajo y no percibe absolutamente nada más que esa pequeña pensión que le dan justamente por Azul. Así que ayudarla a colaborar y, bueno, siempre se puede salir y va a ser todo un éxito. La gente te va a ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias. Y a disposición, Carolina. Muchas gracias por el espacio. Carolina, charlando con nosotros, Carolina Rieta, la mamá de Azul. El festival, entonces, vamos a reiterar, el festival tiene un valor de 70 pesos, que es la verdad simbólico, domingo 9 de diciembre a la hora 19 en la Sociedad de Fomento del Barrio Parque La Movediza, que es Calle Vela, esquina Saldívar, en el barrio Maggiore. Así que, para poder dar una mano, ir al festival, pasarlo muy bien y, si no, comunicarse directamente con el CELU, hay de Carolina para dar una mano.